¡Hola! Tengo que prepararme. Un diente de sapo, una vela negra, uy me habéis pillado, estaba colocando mi altar para el conjuro. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ivy Clementa y la bruja. Bueno, es que si me pongo otro nombre ya... Mi sombrero, como veis, es de punta, pero no se ve entero en el vídeo, entonces me quedo así. Hoy vengo a hacer un book tag al que me nominaron las chicas de Literarian Podcast, que están de estreno de nueva temporada, de aniversario también, y entonces han creado este tag maravilloso brujil que se llama Book Tag de las Brujas Literaria. Así que nada, empiezo con las premisas. Bruja Negra, libro oscuro y siniestro como la risa de una bruja. ¡Ja, ja, ja! Mi risa es horrible. A ver, en este he hecho trampa y os voy a hablar de dos, ¿vale? Uno que estoy leyendo ahora, que acabo de empezar pero que me parece muy siniestro y que va a ser maravillosamente oscuro. Y es cero de Kate Coya de la editorial de la biblioteca de Carfax. ¡Uff! Está siendo muy oscuro. Ya os contaré cuando lo termine, pero al principio me está gustando bastante. Y el oficial para esta premisa es El rey de amarillo de Robert Chambers, que es una recopilación de relatos. En realidad esta es una versión más cortita, ilustrada. Hay otra edición de bolsillo que reúne los relatos completos. Yo solo he leído esta, pero me parece maravillosa, me parece súper oscura y que merece mucho la pena. Chambers fue como el antecesor de Lovecraft, un poco. O sea, Lovecraft lo tuvo como referente y, en teoría, se inspiraron para la serie de Truth Detective, pero bueno, a ver, no tiene nada que ver, porque estas son historias de terror gótico, pero no sé, me parece muy oscuro y muy acorde para estas fechas. Y la edición es muy bonita. Bruja Blanca, Camina hacia la luz, libro con muertes que aún no ha superado. Pues tenía una en mente, pero he pensado que podía ser un poco spoiler. Y entonces me he acordado de otra muerte que a mí me marcó mi infancia, cuando leí la novela y cuando vi la película. Y que a lo mejor es una muerte que es un poco más universal y no hago tanto spoiler, ¿vale? Y os estoy hablando de una muerte que ocurre en la historia interminable. ¿Vale? ¿Vale? O sea, si habéis leído o habéis visto la película, sabéis que en muerte me pareció horrible. Además, yo era muy pequeña cuando leí el libro y vi la película y me afectó bastante. Yo creo que me ha marcado mucho en la vida a la hora de que mi casa fuese un poco un sitio en el que yo rescataba cualquier ser vivo. Bruja Verde, El Poder de la Naturaleza, libro en el que los elementos naturales tengan un papel importante. Pues aquí me ha venido, el primero que me ha venido a la cabeza ha sido En el corazón del bosque de Jean Hegland, que lo leí hace dos veranos ya. Siempre he dicho que esta novela me resultó muy dura de leer, que empecé a leerla pensando que iba a ser una lectura feliz, confortable, un lugar feliz y todo lo contrario. Es una historia bastante dura, pero que a lo largo del tiempo me ha dejado bastante pozo y es una de esas historias que vuelve a mi mente como, no sé, como volver a pensar en ella y en los personajes y pues por qué hay esa importancia de la naturaleza. Porque es un mundo posapocalíptico, es un futuro en el que la electricidad ha dejado de funcionar y entonces pues las protagonistas tienen que utilizar todos los medios naturales que tienen a su alrededor para sobrevivir. Y pues eso, me parece muy interesante, es bastante dura, pero muy interesante de leer. Bruja Azul, La sabiduría prevalece, libro con personajes que te dejaron un poderoso aprendizaje. Pues aquí también tengo unos cuantos, pero hay uno que en especial me marcó bastante, que quiero volver a releer, pero que pues fue una historia que ha dejado mucho pozo en mí y los personajes también y lo que se habla en esta novela y es Estoy pensando en dejarlo de Ian Reid. Tenéis reseña que hice de la novela y la película y me pareció una lectura increíble. La leí después de ver la película y... o sea, fue ver la película, me la vi dos veces, compré la novela, me la leí inmediatamente y no podía dejar de pensar en esta historia. Y bueno, que para mí es muy recomendable y hay mucha enseñanza en esta pequeña novela. Caldero, Mejunje mágico, libro que eres incapaz de catalogar en un solo género. Y ese sin duda es Tic Tac de José Carlos Somoza, porque para mí este libro es un libro de ciencia ficción, de terror y es un thriller. Son las tres cosas a la vez y es una historia maravillosa, así que la recomiendo mucho, pero nunca sé dónde catalogarla. O sea, si hago algún book tag en el que recomienden una de estos géneros, pues lo metería igualmente. Varita mágica, Abracadabra, libro en el que se utilice la magia. Pues aquí hubiese puesto Las bestias olvidadas de él, porque igual que Alba, Sibel reina del universo, pero pues he querido hablar de otra historia, sabéis por meter a Gaiman, y es Stardust. Aquí hay magia y aquí hay una de las brujas más geniales que yo he leído de la literatura, me parece maravillosa esta historia, la historia de la bruja, y me encanta. Y hay mucha magia aquí. Es que son malignas, son malignas, malignas de verdad. Escoba, recoge tu escoba y vete, libro que te hace viajar a otros mundos. Pues aquí, como hace mucho que no hablo de esta novela, y quiero hablar más de esta novela, porque necesito que saquen, que traduzca la segunda parte, creo que no lo voy a ver en la vida, pero bueno, quería hablaros de La carrera de Nina Allen. Aquí hay mundos paralelos, diferentes realidades y diferentes mundos, y entonces pues puedes viajar por esos diferentes mundos. Y es una historia increíble, de verdad. O sea, aquí también hay mucho aprendizaje. Es que es brutal. ¿Vale? O sea, hacedme caso. Por favor, si habéis leído algún libro de los que yo os he recomendado y os han gustado, hacedme caso con La carrera. Hacedme caso. Cásito. Os estoy lanzando un conjuro de... Persuasión. La carrera. La carrera. Y por último, sapos y culebras. Personaje que te cae tan mal que le lanzarías una maldición. Pues aquí no he dudado. Puede que tenga personajes odiados a lo largo de los libros, pero es verdad que mi memoria a veces es un poco a corto plazo. Entonces, ¿qué personaje he odiado más este año? El Davinson este de aquí. O sea, le odio. Le odio. Fuera con él. Los que hayáis leído El nombre del mundo es bosque, me entenderéis, ¿verdad? O sea, es que le odio. Y yo creo que Úrsula hizo ese personaje real para que le odiásemos. O sea, le odio. Le odio ya desde la primera página. O sea, le odio. Ya está. Le he echado una maldición. Bueno, ahora toca las nominaciones. Y voy a nominar. Y como este tag lo quiero ver mucho por todos los lados, se me han ocurrido cinco personas. Cinco personas para nominar. Y he pensado, seguramente se repitan las personas en las nominaciones del resto de nominadas que hemos ido por primera vez. Entonces, pues yo digo, venga, pues voy a poner de más por si acaso. ¿Vale? Entonces, voy a nominar a Mikey, porque creo que este book tag le puede gustar y le veo yo muy brujil. Voy a nominar a Muley Books, porque creo que también le pega mucho este tag. Y también voy a nominar a Jennifer de Directos de Literatura, que también, bueno, es que a todos los que he apuntado aquí les pega este tag. A Laia de Laia y Reading y a Evita Lecturitas. Estáis nominadas todas. Venga, la magia. Me lo he pasado muy bien haciendo este tag, la verdad, y haciéndome el look. Tengo que deciros que como las chicas de Literaria en Podcast, cada una es un tipo de bruja, pues no sé si lo habrán elegido realmente por su personalidad. Eso me gustaría que me lo contasen o simplemente porque les gusta. Pero yo, pues indagando un poco, bueno, de hace tiempo, siempre he sido muy de que me ha gustado el rollo wicca, ¿no? Pero es verdad que también soy mucho de la luna y de los astros. Entonces me he puesto a investigar y he encontrado, había encontrado como dos posibles tipos de bruja que yo soy. Uno es la cósmica, que me pega mucho, la verdad. Y otro es la solitaria, porque yo no soy de aquel arre. Soy una persona bastante solitaria. Entonces, después he descubierto que hay una bruja que se llama la bruja ecléctica. Y esa soy yo. O sea, me pega totalmente en la vida. Como el canal y como todo en mi vida, que soy muy ecléctica. No sé nunca lo que soy. Entonces, pues he dicho, pues esto es perfecto. Porque la bruja ecléctica coge lo que más le gusta de cada tipo de magia y de tradiciones y de culturas y pues lo hace suyo. Como que pues le gusta conocer de toda cultura, de toda tal y llevarse lo que más le gusta. Entonces yo creo que soy bastante así. Me gusta conocer mundos y culturas. Entonces, y además suele trabajar sola. Entonces como que lo engloba todo. Pues eso, soy la bruja ecléctica. ¿Qué os parece? ¿O creéis que me pega? ¿O me pega más la cósmica? ¿O me pega más la solitaria? No lo sé. Decidme. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y espero que, pues a los que he nominado, no hace falta a todos porque he nominado a muchos por si acaso. Pero espero ver este booktag por todo booktube. Porque me parece estupendo, maravilloso. Y necesitamos que si hacéis el tag, os vistéis un poco para la ocasión. Eso sería bastante importante. Adiós. ¡Feliz amain! Ha 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 ha.